¿Qué tal amigos? Un gusto como siempre saludarlos aquí con el horóscopo en vivo y en directo como siempre. Más de las 8 de la mañana vamos con los amigos de Sagitario, Capricornio, Acuari, Pisces. Pero no te olvides, si quieres baños de florecimiento, perfumes de protección, quieres líquidos para limpiar tu casa, al 996288415, 996288415. Así que también aquí hay Tribuna Deportiva. ¿Quieres de alguna forma apoyar a Tribuna Deportiva? Ya tienen una nueva empresa que los está apoyando, Meridian. Así que voy a colocar en mi página, para todos los que se inscriban en Meridian y también en su primer depósito, van a entrar a un sorteo donde voy a regalar dos baños de florecimiento, también voy a regalar un líquido de limpieza y una mini lectura de 10 minutos por el Face Amatista Videos para que me des, mandes tus preguntas y yo te respondo de inmediato. Así que son tres cositas las que vas a agarrar, uno solo va a ganar. Así que ya lo sabes. ¿Cómo haces? Tienes que, lo viste, vamos, voy a poner por mi Face, ahorita todavía no se inscriban, voy a poner por mi Face las indicaciones y cómo es el link, porque tienen que poner un código. Si no ponen ese código, no me sirve. Y yo sabré si de verdad estás inscrito, porque varias veces en otras ocasiones me hacían el cuentazo y no estaban escritas, ni siquiera habían apostado. Así que acá sí, a lo legal, voy a poder tener la oportunidad de saber quién está inscrita y quién no. Así que ya lo saben. En breve voy a poner en mi página cómo deben hacer para escribirse por Tribuna Deportiva, para apoyar a Tribuna Deportiva y su nueva casa de casinos Meridian. Así que apoyemos acá a Tribuna Deportiva. Vamos ahora sí con los amigos de Sagitario. Sagitario sale el caballo de copas, aquí los oros y el dos de copas. Cuando sale Sagitario así, esta carta, esto quiere decir enamorado, declarándose, sentimientos. También pueden ser aquí una mejor económica y el dos de copas pasa a ser no un romance, sino pasa a ser como que por medio de una amistad vas a tener un mejor apoyo, una ayuda. También habla de que hay un sentimiento, un cariño, como que estás tratando en lo posible de lograr una estabilidad económica y que se está dando un día muy beneficioso para ti. Sagitario, estás hoy día con muy buena vibra, trata de botar todo lo malo y sobre todo olvida tu pasado, olvida traumas que siempre por ahí aparecen. Vamos con los amigos de Capricornio, sale un rey de oros, un rey de espadas, perdón, mirando a los bastos. Cuidado con Capricornio, los varones de Capricornio, porque se levantan con la hiel, se levantan con la mala entraña y como que van a querer de alguna forma fregar a otros. Cuidado, también puede ser que un hombre de un carácter fuerte quiera hacerte de alguna forma enojar o también tengas algún atarcado. No quiero ver en noticias a Capricornio o muertos, como veo ahorita en el noticiero, que es terrible ver en el noticiero. No hay un día que yo no vea muertes. Aquí salen los bastos, salen los oros, dice pleto por dinero nativo de Capricornio. Mucho cuidado entonces, alerta por ese lado. Vamos con los amigos de Acuario. Salud, Acuario, sale el tres de oros, el cinco de copas, dice boda bautizo o un matrimonio que se viene o una invitación de un momento a otro hoy día. El tres de oros habla de muy buena estrella, un día también para pasarla en una reunión o también si es en el lado laboral, un ambiente al menos muy tranquilo y pasivo para Acuario. Cuando sale la reina de copas, ya está hablando de que el amor no tiene edad. Así que miras para un romance, miras para una relación, miras para una convivencia. Al menos no veo carta mala, podría ser. La última carta para la economía, para Acuario, cuidado con lo que gastas o cuidado en lo que te metes. Cuidado que esa tarjeta de crédito está pasando más de la cuenta. Vamos con Pisces, copas, bastos. Cuando sale la sota de bastos mirando las copas, mujer hermosa, morena o trigueña, sale mirando con amor, sentimientos a la gente, a su familia, a sus hijos, a su pareja. Vamos a ver a qué mira. Más copas, qué día tan romántico. Para las mujeres pisianas viene un día de buenas amistades, de buena comunicación, de un romance, de tranquilidad en la pareja, como que una mejor comunicación. Las copas siempre hablan de sueños, deseos, ansiedades, pero sobre todo tranquilidad emocional. La última carta para el lado laboral que sale, el cuatro de bastos. Florecimiento. O sea, va a ser un día totalmente, te puedo decir, como que un día tranquilo, un día sin pena ni gloria, pero como que te vas a sentir bien querida, bien amada, bien respetada y sobre todo si tienes un matrimonio, un hogar, vas a sentirte bien por tu pareja. Así que bendición de Dios y con tus hijos. Si tienes mascotitas, hay que apoyarlas siempre. Bien, yo los dejo, cuídense mucho. Bendición de Dios. Chao.